entonces vamos a escuchar el comentario de francis que siempre tiene uno en la gatera y como los caballos bueno verdad lo de carrera vamos a ver que tiene nuestro compañero francis rodriguez del ángel gracias amado ella ya amable televidente a esta fecha de inicio de año hemos visto o no hemos entretenido con el tema que nos ocupa que es el cob y 19 en una de su máxima expresión y digo en su máxima expresión porque es visible la la baja de rotación o circulación de ciudadanos que no es común en tiempos normales o en los tiempos de reapertura y eso nos dice a nosotros que hay mucha infectación en la ciudad de san francisco de macorís que es la que nos ocupa y donde vivimos a todo esto la autoridad como hemos dicho no dislumbra un plan de contingencia que tienda a reducir el impacto que pueda tener que diariamente se va incrementando en las estadísticas tanto de ocupación de infectación como teniendo los índices más alto desde la inicio de la pandemia desde el inicio de la pandemia quizás porque es entendible en razón de que no había centros de de detención o de análisis yo mismo recuerdo que fue infructuoso que salí un día en plena restricción o confinamiento a tratar de verme con algún médico que me hicieran la prueba lo que sea porque no me sentía muy bien y estaba padeciendo sed del virus en razón que no tenía olfato no tenía sabor y fiebre constantes hoy día es distinto hoy día tenemos acceso a un a los a los laboratorios privados como al laboratorio nacional extensión san francisco de macorís pero no creo que pudiéramos nosotros sostenernos en tratamiento ni en infectación porque por lo que he dicho se tiene que tomar en cuenta que el la variante omicron no garantiza de que a mí no se me vaya a reproducir nueva vez de que yo tengo una baja en mi capacidad de respuesta inmunológica y eso puede ser una especie de de rueda es decir constante quizá con intervalos de 15 días a una semana quien sabe porque yo he sabido de personas que bien han estado en una semana libre y han vuelto a ser infectados por su actividad o por haberse comunicado en algún punto yo creo que el gobierno debe de anunciar en los próximos días medidas que tiendan a regular el roce o lo que es el comportamiento o la movilidad de la ciudadanía en los distintos pueblos del país uno más que otro porque también no hemos olvidado de que quizás hayan pueblos que no tienen la incidencia que tenemos nosotros que quizás ya su población total haya padecido del virus tampoco lo sabemos y esos serían datos interesantes pero de lo que yo estoy claro es que nosotros debemos de tener cierto control y regulación no confinamiento porque el confinamiento ya no es ya conocemos el virus ya conocemos cómo se propaga y cómo se pega es decir cómo se infecta pero aspiro a que el gobierno no siga con la indiferencia como lo ha llamado el presidente Fernández que también está padeciendo hoy del virus quien en un momento pudiéramos decir se manejó en en la candelá y pudo sortear todo ese proceso sin haberse infectado y ahora en el momento de relajación y por ser este mucho más propagador mucho más fácil de pegarse el Omicron se le ha detectado al presidente Fernández y quien ha llamado con justa comprensión del caso porque a él se le puede reconocer que ha estado en el estudio profundo del comportamiento del virus desde el origen desde el momento que iniciamos hasta nuestros días incluyendo con análisis muy muy importante y de advertencia muy muy importante y significativa producto de del centro de pensamiento Funglode que también opera un un equipo de médicos infectólogos científicos tanto locales como internacionales pero ese comportamiento ese ese conocimiento a pesar de que Luis Abinader presenta rasgos de seguridad de lo que se está haciendo y por qué no ha tomado ninguna medida creo quiero verlo en el gobierno partiendo de la base científica y y crítica de la realidad que estamos viviendo y hasta donde nos conviene seguir dejando a rienda suelta a nuestro pueblo es una responsabilidad individual ya de por conocimiento pero el estado tiene que poner reglas y tiene toda la de ganar en el sentido de poder utilizar la normativa vigente respecto a la salud del pueblo dominicano en otro orden hoy quiero saludar y felicitar a los magistrados que estarían dando su rendición de cuenta en las cortes de apelación local como las cortes de todo el país y esperando el mensaje del poder judicial que ha estado bien criticado desde la cúpula en razón de los distintas medidas que en principio nos resultaron un tanto odiosas pero que dentro de las que hablaba Amado ayer resulta un tanto importante el poder manejarnos a través de la de la internet o de la web con respecto a procesos que llevamos en otros pueblos como es el caso mío que pude sortear sin problema un caso de Samaná y no fui a Samaná y aunque me costó bastante esfuerzo en unos procedimientos pudimos estar constantemente en contacto con la magistrada de Samaná y ella indicándonos y yo presentándole documentos y pruebas que luego me la fueron validando al ir la validando se fue sorteando la suerte del documento de lo que era nuestra intención y finalmente pude lograr el levantamiento de unas inscripciones que tenía un título en la comunidad de Samaná con una simple pago de cuota de 800 pesos que exige la jurisdicción inmobiliaria yo pude tramitar mi documento desde San Francisco de Macorís hasta Samaná incluyendo que pude hacer mis citas con la magistrada de forma simultánea y ver y hablar con ella así como estamos hablando a través del celular y ella darme las pautas y validarme las pruebas y confirmar que estaba cumpliendo con el con el proceso pero de ahí a las actividades cotidianas de las secretarías de los tribunales en las que los abogados requerimos de distintas informaciones rápidas como son actas de audiencia para saber qué sucedió en la audiencia si usted no asistió como son también las certificaciones de sentencia para poder seguir los procesos más adelante como también es los desglose lamentablemente eso hay que hacerlo vía presencial pero muchas veces se dificulta porque el criterio de apertura pareciera que no ha llegado y que sigue teniendo una obligación la de nosotros presentarnos a un centro de unificado presencial en la que le hacemos la solicitud y luego posteriormente nos hacen entrega la solicitud de de sala y audiencia se pueden hacer integral en un solo documento para no tener que ir dos veces y se puede hacer en la vía presencial en el departamento que al 11 de diciembre o de noviembre se había dicho que definitivamente se aperturaba por una por una decisión judicial ahora yo espero que el poder judicial aclare y pueda establecerse claramente cómo vamos a usar el servicio presencial para depósitos y solicitudes de audiencias o de procesos que llevemos en el futuro y cómo será la transformación en cuanto a la presencialidad en las secretarías que aunque hacen un trabajo importante puedo decir que la ausencia del registrador de título en San Francisco de Macorís para poner un caso debo reconocer lo que ha creado en las jóvenes o en los jóvenes que están dando el servicio presencial que han logrado conocer y comprender sus roles y cuando se trata de que tiene que tomar una decisión el registrador ya eso es al final pero mientras tanto hemos logrado mucho con la virtualidad porque estas personas que están ahí en registro de títulos han sabido sortear y han dado un servicio eficiente a pesar de las restricciones eso se lo digo porque a diario es decir semanalmente tengo que visitar y me he enfrentado a situaciones ayer precisamente me la pasé ahí con situaciones que me satisfizo mucho poderla avanzar están en proceso creo que van en buen camino y es por las explicaciones y la ayuda que ellas realizan sin la necesidad de yo verme con el registrador de título a pesar de que la ley establece que cada comunidad o cada jurisdicción inmobiliaria tendrá un registrador de título de la comunidad en la comunidad presencial es la ley que lo dice entonces todo esto tiene que venir para que el 2022 el operador del sistema de justicia conjuntamente con los magistrados poder nosotros tener una comprensión del nuevo orden en la justicia dominicana y que los procesos puedan tener una respuesta como decía Amado más cercana incluyendo la que planteaba ya respecto a lo que era la las resoluciones que tienen que ver con medidas de coerción y revisiones administrativas y aquellas que viéndose en la necesidad de darle una respuesta y no darla a tiempo y sabiendo los jueces que por no darla a tiempo se ven en la necesidad y obligación de darle un una oportunidad y darle la libertad con una condicionante que prácticamente lo mantienen en prisión porque son insalvables cuando usted le dice a un infeliz que no tiene ni con qué pagar una multa de cinco pesos que usted tiene que pagar una multa de una una garantía de medio millón de pesos eso es por la atraso en los tribunales y creo que los jueces deben de desincerar esa parte y deben de garantizar la pronta respuesta que también lo establece la ley y por lo demás desearle un feliz inicio de año a toda la judicatura nacional y esperamos que se puedan sortear estas dificultades o estas diferencias y que puedan darnos a nosotros hoy a partir de ahora una vía de solución a estos temas que nosotros entendemos dificultan el ejercicio del derecho en la República Dominicana muchas gracias